Muy buenos días, buenos días, mis amores. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Pues hoy ya es miércoles, ombliguito de semana. Muy buenos días. Yo me levanté hace un ratito. Hoy sí me levanté tarde, mis amores. No fui al gimnasio. No fui al gimnasio hoy esta mañana. Así que una vez al año no hace daño, como dicen por ahí. Y no fui al gimnasio porque simplemente no tenía ganas, mis amores. Esa es la pura verdad. Tengo muchas cosas que hacer el día de hoy. Mi Joanita no fue a la escuela. Voy a tener que ir a la escuela para decirles, está bien cerquita aquí en la escuela donde ella va para, pues sí, pues para ir a informarles que no, no se siente bien ella. Ayer le estuve checando la temperatura y pues no tiene temperatura, pero le duele mucho la garganta. También ayer tenía mucho dolor de cabeza. Hoy dice que ya no tiene mucho dolor de cabeza, pero sí le sigue doliendo la garganta al pasar la saliva. Así que, pues, no sé qué hacer. Voy a comprarle un jarabe. Voy a comprarle un jarabe. Puse ahí el tripié porque me canso de estar sosteniendo la mano en el aire. Me siento aún rara con este cabello, pero me gusta. Es cuestión de acostumbrarme. Voy a ir a comprar un jarabe, mis amores, para dárselo y a ver si es este... una simple gripe que le comienza o no sé si hacerle la prueba del COVID. Yo creo que también le voy a hacer la cita el día de hoy para descartar todo. Pues sí, que no vaya a ser eso, ¿verdad? No creo, pero bueno, no está de más que le haga la cita para que se la hagan. Y así, si lo tiene, pues, tomar cartas sobre el asunto. Primeramente, Dios que no lo tenga. Y pues sí, mis amores, ahorita yo tengo muchísimas cosas que hacer, bastantes. Tengo ropa que acabo de sacar de la lavadora. Aquí, mire, de la secadora. Tengo ropa para ponerme a ocuparme. Tengo muchas cosas que hacer el día de hoy. Yo creo que uno como mujer es muy raro cuando no tiene cosas que hacer. Uno, yo al menos, no yo, sé que todas las personas, las mayormente, pues me casi siempre me dirijo a las mujeres, mis amores, aunque yo sé que también hay chicos que me miran. Yo sé que las, la, el ser humano siempre tenemos cosas que hacer. Si no es una, es otra. Por ejemplo, yo hoy tengo de todo. Tengo que este, seguir lavando ropa. ¿Qué más? Ah. Sí, tengo que doblar ropa, tengo que seguir lavando ropa. Voy a ordenar el cuarto de Joana y Valeria. Tengo que ir a hacer compras. Hoy no fui a trabajar tampoco. Y ayer tampoco fui a trabajar. Me la he pasado descansando, gracias a Dios. Pues bueno, ayer no fue, no fui a trabajar porque tenía la cita de las extensiones. Ya tenía mucho tiempo, mis amores, que quería, años, que quería siempre ponerme extensiones, pero nunca lo había hecho. No sé cuánto tiempo voy a aguantar con ellas. Me gustan mucho. La idea era que me las hicieran, mire, hasta dónde están. A ver si se alcanza a apreciar. Me gustaron mucho. El color, se los voy a dejar aquí el video, cómo quedó después que me las pusieron, porque ahorita no se ven igual. Pero tenía mucho tiempo que me las quería hacer, años. Me las quise hacer cuando estaba más joven. Y la verdad es que a veces uno deja de hacer cosas, mis amores, para uno misma, precisamente porque ya cambia la vida de uno, cambia todo después que tiene sus hijos. Y siento yo, ¿verdad? No sé si le pase a alguna de ustedes, pero siento como que de alguna forma, como que uno se deja a un lado. Yo sé que no son todas las mujeres. Hay mujeres que siempre se mantienen arreglándose, tratándose bien a sí mismas. Todas tenemos un estilo de vida diferente. Todas tenemos diferente vida. Así que yo trato, mis amores, trato de no fijarme en cómo viven las demás personas. Porque si uno se pone a fijar cómo viven los demás y todo eso, como que de repente puede que empiece uno a sentirse mal. Porque pues fulanita de tal siempre anda bien arregladita, bien maquilladita, y yo toda la vida con el chongo, esto, el otro. Entonces trato de no hacer eso porque yo sé que cada persona vive una vida muy diferente a la que uno vive. Así que uno no puede estarse comparando con los demás. En ningún momento, en ninguna área, para empezar el trabajo quizás de las demás personas, no requiera de traer el cabello todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita traigo, traigo uñas, traigo el cabello así. Me quise tomar este día para disfrutar el cabello así. Suelto. Y quizás muchos de ustedes van a decir, pero ¿por qué te pusiste extensiones? No tiene sentido. Siempre andas con el chongo. Y tu trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te dio la loquera de hacerte este tipo de cabello? Y las uñas. Si te dedicas a la limpieza. Número uno, porque quiero, porque lo merezco, porque lo deseo, y porque como le dije a la muchacha que me puso las extensiones. Si yo, Dios no lo quiera, si yo me llego a morir, ya no me quedé con las ganas. Lo más importante en la vida, mis amores, estoy parada así con los pies abiertos, porque ese tripié se baja solito. De repente estaba así, estaba alto, y ahorita ya se bajó, miren. Entonces, yo le dije a la muchacha, yo sé que yo me dedico a la limpieza, sé que no debería de traer las uñas así, que me va a costar quizás un poquito de trabajo acostumbrarme. Ya lo hice anteriormente, y sí se puede, pero vamos a suponer, como le dije yo a ella, vamos a suponer. Lo peor que puede pasar es que yo no me acostumbre a traer extensiones. Eso es lo peor que puede pasar, que me las termine quitando al otro día. O sea, ¿cuál fue lo que yo le pregunté? Si ha pasado eso, me dijo que sí, con una novia. Andaba bien glamurosa, bien feliz y todo. Y al tercer día regresa y le dice que no quiere nada de extensiones, porque se sentía muy incómoda y le dolía bastante la cabeza. Así que yo le dije, puede que ella duró tres días, puede que yo mañana regrese y te diga, ¿sabes qué? Me las puedes quitar porque simplemente no me hallo, pero por lo menos tengo, por lo menos me di el gusto de hacer algo y no me quedé con las ganas. Así que como dice mi madre, si me muero, ya me morí en paz, no me quedé con las ganas de hacer algo. Y eso es lo más importante, que hagan lo que ustedes sientan hacer, sin importar qué dicen los demás, qué opinen los demás. Porque al final de cuentas, eso nos va a ayudar a nosotras a sentirnos bien. ¿Por qué? Porque lo peor de todo es decir, pude haberlo hecho y no lo hice. Así que yo me puse mis uñas porque quiero verme así, bonita, más bonita de lo que ya soy. No hay ningún problema con eso. No dejo la esencia verdadera, la del alma, mis amores. Esa no cambia por nada del mundo, esa se mantiene igualita. O sea, aunque traigo extensiones y uñas, yo no dejo de ser la misma persona. Soy la misma Maciel, la que dice, vamos que vamos, no se desanimen, échenle ganas, hagan lo que quieran en la vida. Y yo ya me tardé, así que mis amores, voy a apurar. Solamente quería saludarles, darles ánimo. Todos nos damos ánimo. Ustedes me dan ánimos a través de sus comentarios. Cuando ustedes dejan un comentario y yo lo leo, mis amores, también ustedes me animan. A mí no nada más, yo los animo a ustedes. Ustedes no saben cómo han cambiado mi vida, cómo han impactado. Hola, Siri loca. Ustedes no se imaginan, ahí está el reloj. No se imaginan, mis amores, lo que ustedes, cómo han llegado a muchas veces a levantarme el ánimo. Cuando uno a veces anda así como que apachurrado. Y pues bueno, mis amores, los dejo. Les deseo un excelente día. Vamos que vamos. Y al ratito nos vemos. Me voy a apurar a atender mi cama. ¿Qué pasa? Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. All the time. Picture so perfectly playthrough. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glass from the outside. Then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glass from the outside. Then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I want to be someone who says there's more than me to the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside. Then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside. Then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Best foot forward. Don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best sight. Breathe in the world. Take us a smile. Walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break through. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside. Bueno, mis amores. Yo ya terminé de doblar ropa. Alguna ropa de la que ya se terminó de lavar. No me acordaba que hoy es miércoles, ombligote de semana. Está bien chueco este tripiejo. Este, miren, también se baja. Ay, no, falta que me acostumbro a las greñas largas. Que aunque, lo que me gusta es que no deja de grabar ahí. ¿Hola? 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 Hola, hola, mails. This is Emma. I'm representing a local mobile. I'm just calling for you to see if you might consider selling your property for a cash offer. Ay, esos, esos números de ventas. Es que ahorita yo estoy esperando una llamada bien importante. Y tengo que contestar todas las llamadas. Si no, no contestaba ninguna. Nunca contesto las llamadas yo porque digo, si es algo importante, me van a dejar mensaje. Pues bueno, mis amores, este, como les decía, no me acordaba que hoy es ombligo de semana, o sea, miércoles. Y mi esposo sale temprano los miércoles, solo trabaja mediodía. Y yo estaba haciendo un video de Shein. Así que ya lo terminé. Y ahora más falta que cualquier día que lo vaya a subir, lo edite y lo suba. Y pues bueno, ya ahorita mi esposo se va a cambiar mientras yo lavo los poquitos trastes del desayuno y acomodo los de ayer de la cena. Así que no sé qué voy a hacer de comer. Ahí tengo un poco de espagueti del de ayer, pero tengo que hacer de comer el día de hoy. También tengo que ir a la escuela de Joanita a justificarla o si no, mandarle una nota en su agenda para hacerle saber que pues no se sentía bien. Y pues bueno, mis amores, así que me voy a apurar. Ya no falta mucho aquí en la cocina, pues prácticamente está limpio porque todas las noches queda limpia. Nada más es darle con esos trastes y me voy a poner mis panditas porque si ando así todo el día o durante varias horas, sí me empieza a doler el vientre y la espalda por la frialdad que entra en los huesos. Eso es lo que dice mi mamá. Así que me voy a apurar, mis amores, y ya luego les sigo grabando. Y ya luego sale, bueno. El plancito mamá. ¿Te puedo comer? Sí. ¿Este qué mamá? ¿Ya no sirve? ¿Este solita? No, no. ¿Crees que ya no sirve mamá? A ver. No, ya. Dos frías. Mamá, sí sirve mamá. ¿Mmm? No sirve. No sirve. Mamá, sí sirve. ¡Gracias! 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 Yo creo que sí es esto, ¿no? ¡Gracias! 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 Pues sí, mis amores, déjenme. Me tomo las vitaminas, son demasiadas. Ya me tomé tres. Con mi... Me comí dos huevos. Dos huevos duros. Una... Un paquetito, un... Una lechita pequeñita de soya. Y también un plátano. ¿Qué me voy a tomar? Antes y ahora, odio las pastillas. Todo lo que tenga que ver con pastillas, píldoras. Pero, pues bueno. Algo hay que hacer. Y como a veces uno no... Hay muchas personas que... Quizás prefieran todo esto, consumirlo en los alimentos. Pues es lo mejor que puede hacer uno. Pero a veces uno... A veces es imposible mantener un balance en la comida, mis amores. Porque ya sea por el estilo de vida que vivimos. Estamos muy ocupados. Trabajamos. Hacemos mil cosas. Y es difícil. Es más fácil para una persona que no trabaja. Organizarse mucho mejor en el hogar con los alimentos. Y aún así, mis amores. Pues muchas veces es imposible incorporar... Todas las vitaminas y minerales que necesitamos en nuestros alimentos. Pero quien puede, pues muchísimas felicidades. Qué bueno, ¿verdad? Yo, pues... Por ahora y por el momento, prefiero consumirlas así. El caso, mis amores, es... Mantenernos... Lo más saludable que nosotros... Humanamente podamos hacerlo. Ya sabemos que el único que tiene el control absoluto de nuestra vida, de nuestro bienestar, de nuestra salud... De todo, de todo, de absolutamente todo, mis amores, pues es papito Dios. Es el único que puede tener el control absolutamente de todo. Pero, pues... También nosotros hay que... Hacer lo que esté en nuestras manos. Hacer para mantenernos... Lo más posible... Saludables... Fuertes... Vigorosos... Etcétera, etcétera. Así que... Miren, yo... Que ando lavando los trastes desde hace rato. Y por... X o Y... Bueno, pues ya como de los trastes. O sea, voy avanzando. Una imagen es de andando en las casas. Allí en las casas anda uno que... Uno sabe que tiene determinado tiempo. Así que... Pero aquí en mi casa es diferente. Aquí nadie me anda apurando. Nadie me anda ahí de que... Presionando. Dejen abrir la caja porque... Que yo sepa... Estoy segura que es esta. Pero bueno... Puedo estar en un error. Y estas niñas... Me agarran los mejores las... Las tijeras. Vámonos a dónde están. Las tijeras. Sí. Hay algo atrás. Pues sí, mis amores. Las tijeras... No sé dónde están. Cuando hay muchos niños en casa... Es imposible. A veces mantener las cosas en su lugar. Por más que uno les diga... Pon de vuelta las cosas en su lugar. Miren. Ya la abrí. Siempre viene en una cajita chiquita. Porque nada más pedía las vitaminas. Ahorita, mis amores. Si estoy molesta con esta compañía. Ya les mandé un correo electrónico. Quejándome. Bueno, justamente. Yo no sé qué pasó. Que me mandaron. Me hicieron un cargo en mi tarjeta. Por algo que yo no pedí. Que es esta. Es proteína. Y aunque suena... Ya estuve viendo los reviews. Ya estuve checando el producto. Es de buenísima calidad. Excelente calidad. Ese no es el problema. El problema es que yo no la ordené. Solamente me puse a mirarla. La añadí al carrito. Nunca le di total. Y ellos me la cobraron. Y eso no se le hace justo. Porque yo estoy tomando... Oh, miren. De hecho, esta es orgánica, mis amores. Se ve que es un excelente producto. De hecho, me atrevo a decir que... Creo que es mucho mejor. De mejor calidad que la que estoy consumiendo. Pero ese no es el punto. Si es buena o no buena. El punto es que yo no la ordené. Y sí me molesté porque... Pues ahí me mandan correo electrónico. De cuando tengo un... Tengo una aplicación. Que en esa aplicación puedo checar cómo va mi orden. Cuando llega, qué hora y todo eso. Entonces estaba checando y me llegó la notificación. Y yo dije, yo no pedí eso. Pero bueno. Al rato checo si ya me contestaron. El... Miren, no tiene pesticidas. No hormonas. Solo dice cinco productos naturales. La palabra natural hay que tener mucho cuidado. Tiene veintiún gramos de proteína. Con esa parte no me gusta. Porque a mí me gusta consumirla. Que es cuarenta de cuarenta... De cuarenta gramos de proteína. Pero bueno. Esa es la situación. Pero miren, así viene. Ahora creo que viene diferente. Miren, sí viene diferente. Porque aquí muestra el color tal cual es negro. Y aquí está cafecita. Y de hecho yo me las estaba tomando mal al principio. Aquí dice... A qué hora hay que tomarlas. Qué es lo que contiene y todo. Tienen hasta calorías las vitaminas. Cada paquetito tiene treinta calorías, mis amores. Cada paquete de vitaminas. Yo nunca me imaginé que hasta las vitaminas tienen calorías. Y eso es algo que después ya les comentaré en otro video. Porque si no, se hacen videos muy largos. Pero me gusta esta porque los omegas que tienen... Tienen EPA, el DHA... Y otros... Otro tipo de omegas. Son buenas estas, mis amores, la verdad. Aquí dice cómo tomarlas. Yo las estaba tomando mal. Pero bueno. Ahora sí me voy a apurar. Ya me dio una flojera, mis amores. Pero tengo que lavar los trastes. Es lo único que me falta. Lavar los trastes. Y subir a ver si ya se... Si ya se terminó de lavar la ropa. Hoy sí, de verdad que... He andado... Con flojera. A mi esposo no le gusta que diga esa palabra. Y menos si estoy grabando. Pero la verdad es que... Soy un ser humano. Y también me canso. Y también siento flojera. Y también siento desánimo. No quiere decir que porque yo hago videos para YouTube... Tengo que ser una persona... Todo el tiempo motivándolos a ustedes. No, mis amores. Yo también necesito que ustedes me motiven a mí. Así que... Soy un ser humano común y corriente. Que también llora. Que también siente. Que también tiene derecho a expresar sus emociones. Que también puede decir... Tengo flojera. Así que... Vamos que vamos. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!